Y presten mucha atención a esta información. Los usuarios de entidades bancarias son objetivo frecuente de fraudes y estafas en Internet. A través de mensajes llamativos que reportan movimientos en sus cuentas, los malintencionados buscan que los usuarios caigan en la trampa. Verifique la información y evite ser usted la próxima víctima. En tiempos de coronavirus se han incrementado los mensajes de correo fraudulentos como este. Esta modalidad llamada Pitching busca llevar a sitios web falsos para pescar información financiera confidencial. Basta con hacer un análisis rápido para determinar que este correo es falso. La dirección es de un remitente desconocido y no oficial. Hay faltas ortográficas. El mensaje no aparece dirigido a nadie, es genérico. Aparece un supuesto comprobante de pago en un archivo adjunto al que le piden acceder. No lo haga. Si por accidente le da clic al archivo, no lo ejecute. Este archivo podría robar sus datos y dañar el equipo. Siga estas recomendaciones. No abrir ningún mensaje de origen desconocido. Si los abren, por favor no hagan clics en los links y mucho menos entreguen información personal o de sus productos financieros. Círcula en redes esta información. Una carta con logos de varias empresas o entidades reconocidas como la Gobernación de Antioquia, en la que se promueven inscripciones y pruebas de modelaje. Esto es... Falso. A través de diferentes medios, la Secretaría de Educación de Antioquia informó que no hace parte de ningún tipo de convocatoria relacionada con el área de modelaje. No caigan, no compartan, no viralicen las noticias falsas.